Hoy en las cocinas de Cali estamos con Josier y Camu, que le van a dar su toque personal a esta delicia que encontramos en Cundinamarca. Para esto nos fuimos a Cundinamarca a buscar referentes de sabores colombianos. Visitamos a cocineras de tradición para inspirar a nuestros embajadores a preparar su propia versión en nuestras cocinas Cali. Y este es el resultado. Les cuento que estamos a punto de mostrar que hay cosas fáciles, sencillas y simples que también son una maldita delicia. Y es porque hoy vamos a preparar el dulce de Uchuba. Acá está lista ya, está escaldada, está lista para llevarla al caldero. ¿Al caldero? Sí, está con el azúcar, allá se está haciendo el meladito y lo vamos a agregar allá al melado. Entonces en 15 minuticos tenemos un delicioso dulce de Uchuba. Es una genialidad porque básicamente usted necesita Uchuba, azúcar y agua. Y agua, y ya. Es una receta hecha para gente como yo. Acá estamos esperando que se derrite el azúcar y dejamos que se espese un poquito el melado. Entonces vamos a echar las Uchuba, como le decimos. Y dejamos durante unos 15 minuticos. Y ya está el dulce listo, vamos a proceder a o degustar o lo envasamos. Probemos, probemos, probemos y ya ahorita envasamos. Primero comer. Dame que me una vez, no me voy a quemar dos veces doña Jacqueline. Espera, por favor. No importa. Uy, está muy rico. Ya me estoy chupando de losito. No chupo de losito. No chupo de losito. Pa' que me quince. Quince listo. Vamos entonces. Pero cuesta tan bueno. Entonces, arranquemos primero con... Hola, ¿cómo están? Hola, niñita, ¿qué más? ¿Qué están haciendo? Vamos a hacer un cañón de cerdo con salsa de Uchubas. ¿Cómo les puedo ayudar? Tomatos de Uchubas. A la Uchuba le vamos a quitar como esta partecita de aquí, que es como el pezoncito. Voy a arrancar a ponerle el adobo a la carne, que hicimos con mostaza, ajo y sal. Y luego voy a ponerle un poquito de panela encima para que cuando lo estemos cocinando se acaramele un poco bien rico. Ahora vamos a asillarlo para que así aseguremos que en el momento de cocción en el horno no perdamos los jugos de la pieza que vamos a cocinar. Y nos quede así súper sabrosa después de que ya esté listo para bañarlo con esta salsa de Uchubas y tengamos una carne súper sabrosa a disfrutar. Vamos a llevarlo al horno, que ya está precalentado a 200 grados durante una hora y media. Bueno, y ahora vamos a hacer la salsa de Uchubas. ¿Has hecho salsa de Uchubas antes? Es el punto clave de este espacio. Bueno, Anita, pusimos agua a calentar y ahora vamos a poner las Uchubas, que queden todas como tapaditas con agua. Y ponemos la panela. Y aquí las dejamos revolviendo pues como constantemente para que no se nos vaya a pegar. Se me hace agua la boca. Y huele. Anita, ya ese cerdo es tú. Lo voy a sacar. Tráelo para que lo probemos. Esto quedó hermoso. Vamos a echar la mermelada. Para que ya lo podamos pulsionar. Tengo la boca hecha agua. A la una, a las dos y a las tres. Está muy bueno. Y si les gustó, ya saben que no se pueden perder el próximo episodio de esta serie de Cali es Colombia. Cali es Colombia. Cali es Colombia.